Imagínate lo que te voy a contar Es algo que se ha dicho hace tiempo atrás Dos estarán en un molino desaparecerá Dos estarán en su derecho, el otro estará Es algo que al principio nadie se enterará No le darán importancia, será un día muy normal Que se marcharan del trabajo o en su casa no estarán No es al primero que le ocurre en esta sociedad Sepulcros abiertos los cuerpos no estarán Dirán que se los llevaron para algún ritual Pero lo que ellos no saben es la primera señal Y los muertos en Cristo resucitarán Cuando los busque la gente y empecé una razona Dirán los extraterrestres con su nave espacial No es un expediente X lo que ocurrirá Y el rollo alienígena con efecto paranormal Corre y no te detenga, escapa, huye por tu vida Sesenta y nueve semanas de Daniel ya están cumplidas La higuera ya florece anunciando su venida Corre y no te detenga, escapa, huye por tu vida Sesenta y nueve semanas de Daniel ya están cumplidas La higuera ya florece anunciando su venida Pero lo más grave de todo son los que quedará Los que hayan conocido el camino y la verdad No huyeron de Sodoma ni del Arca de Están Lo tuvieron en sus manos, miraron hacia atrás Sepulcros abiertos los cuerpos no estarán Dirán que se los llevaron para algún ritual Pero lo que ellos no saben La primera señal de los muertos en Cristo Resucitarán Corre y no te detenga, escapa, huye por tu vida Sesenta y nueve semanas de profecías ya están cumplidas La higuera ya florece anunciando su venida Corre y no te detenga, escapa, huye por tu vida Sesenta y nueve semanas de Daniel ya están cumplidas La higuera ya florece anunciando su venida Esfuérzate Esfuérzate Soldado del Señor Porque a través de muchas pruebas y tribulaciones Sentiremos el reino de los miedos ¡Aplausos! ¡Aplausos!